El 30 de julio del año 2008 se registró un accidente fatídico en la vía que de Barranca Bermeja comunica hacia la ciudad de Bucaramanga a la altura de la Universidad de La Paz. En el hecho, 10 docentes, un estudiante, un pasajero particular y el conductor de la buseta arrollada murieron cuando un camión cisterna, al parecer, habría invadido el carril donde transitaba la buseta. Por estos hechos fue judicializado un hombre identificado como John Freddy Reales y quien para el momento fuera el conductor del camión. Ante un juez en el Palacio de Justicia en Barranca Bermeja fue leída la sentencia condenatoria tras un largo proceso. Al sindicado le fue impuesta una pena de 101 meses de prisión, es decir, 8 años un mes, con el beneficio de casa por cárcel de acuerdo a la petición establecida por su abogado defensor. Al acusado, además, le suspendieron la licencia de conducción por 5 años.